¡Suscríbete! ¡Súper especiales! Desde las 6 de la mañana, que uno llega aquí al canal a trabajar y estaban haciendo filas ¡Déjame te voy a cantar por mi foto con Gaby! Pero es que siguen todas tus novelas, ¿qué tienen esos personajes? Gaby Espino en tus novelas Correcto Que cautivan Todos nuestros personajes tienen algo de nosotros Esa es la idea, si no, no serían humanos, ¿no? Uno le pone a veces un poquito más, uno le pone un poquito menos ¿Ha habido alguna vez un personaje que tú dices Dios mío, la verdad es que no le quiero poner nada a este personaje de mí Sí, ¿no? A veces pasa, pero bueno, toca Una novela que no me gustaba mucho por ahí, pero no voy a decir cuál fue Correcto Y la que más me ha gustado, de verdad, que el personaje que más... Digo, yo le he puesto corazón a todos mis personajes Pero si hay un personaje que necesito más de mí, más entrega, más dedicación, mucho más foco, ¿no? Fue este de Santa Diabla Sí, porque lo que hiciste con Yaga los Candelos fue fácil Ah, no, ahí está desenfocada Bueno, eso está mandando la moto ahorita, por favor, ¿no? Para mi salud, no me tiras Pero bueno, lo chévere es que la gente te da mucho cariño Más allá, obviamente, de tu belleza, que es obvia Gracias Pero yo decía, tienes un ángel Yo creo que cuando uno le pone pasión, cuando uno hace las cosas que le gusta Así es Más allá de eso... Eso se nota Se nota, y eso que estás haciendo un personaje o algo, eso se transmite, ¿no? Sí Y esa es la forma en la que nos podemos comunicar con el público Así es, esa es la idea Correcto Además, estamos haciendo lo que nos apasiona y nada Y hacer lo mejor para que la gente se divierta también en su casa Así es, de eso se trata, de eso se trata Oye, a mí me encantan los hombres, pero no dejo verle la cara a esa mujer ¡Qué guapa que eres, Gaby! ¡Tú también, Flaca! ¡Hermosa esta mujer ecuatoriana, por Dios! ¡Es guapísima, es perfecta! No tiene una arruga, la tal es linda ¡Ay, gracias! ¡Ay! No me has visto recién levantada ¡Ah! ¡Gaby! Porque, respete Sí Justamente, Dianita, Dianita Justamente, a eso voy No es que me la estoy yendo de vuelta a la señorita Lo que pasa es que te has escogido entre los 50 más bellos en la revista People Por tres años consecutivos O sea, es bella ¿Qué opinas tú de la belleza? Mira, yo creo que la belleza es... Viene de adentro Sentirse bello Yo creo que la mujer, por naturaleza, ya es sensual Por el hecho de ser mujer Entonces, sentirte segura dentro de tu piel, dentro de ti Y a eso se transmite Sí, es una belleza que viene desde adentro, completamente Las mujeres seguras, puede que a lo mejor físicamente sean menos bonitas, más bonitas Pero la mujer segura de sí misma se ve bella, se ve simpática, ¿no? Se ve agradable Gaby, actriz, modelo, ¿hay alguna cosa que dices... eso todavía no he hecho? ¿Me gustaría hacer eso? ¿Hay algún desafío todavía por ahí? Ay, hay muchos, yo creo Si no, si no diríamos ya se acabó No sé, que me vayan llegando así desafíos, retos y yo lo voy haciendo De la nada, y vas viendo Sí A veces es bueno exigirse, ¿no? Sí Cosas que no son... Algún día haré ejercicio también yo, por ejemplo Yo también ¿Sí? ¿No haces? Soy una floja ¿En serio? Yo creo que ese es mi reto este año Los dos Ayer fui al gimnasio Por separado, nunca sabremos, pero igual lo hacemos Ah, fuiste al gimnasio Sí Pero cero deportes, ¿a ver? Cero Flaca, yo te sigo en Twitter Y tú eres la más deportista del bus ¿Sabes lo que acaban de decir? ¿Qué? Que yo había mentido No, yo sí la sigo Porque tú no me seguías en Twitter Yo sí la sigo Y además veo los maratones, las cosas, las fotos, todo Yo también veo todo eso, mamá Que me voy a comer Es una bestia, fotón ¿No te dan miedo los kilos y esas cosas? Porque tú sabes que en televisión A veces te dicen... Pero claro, claro Además cuando tú me veas es súper difícil Después de salir de un buen embarazo Para ti es fácil porque haces mucho deporte Pero la gente es sedentaria y floja como yo Para nosotros es un poco más difícil No, yo cuando estoy en telenovela Y sí que es verdad que no da tiempo Y trato de comer saludable Correcto Y para mantenerme Pero ya cuando termino novela Sí me enfoco y sí Sí, porque yo te he visto Me acuerdo que una vez De hecho que te tuvimos aquí en el programa Te damos unas imágenes tuyas de una novela Y tú dijiste Yo estaba gorda en la novela Tenía que decirle al director Casi casi que hágamela tomar Sí Pero en la siguiente novela Ayer es una figurita Claro, porque sí Me enfoco y lo logro Ahorita estoy llegando En las vacaciones de Navidad Que no está fácil Y las vacaciones Acabo de terminar de grabar Santa Diabla también Entonces también hay que disfrutar La vida un poco Sí, pero por favor Tú la disfrutas haciendo ejercicio Yo la disfruto comiendo Claro Yo la disfruto viendo Cada uno me insultó Yo como cuando Cada uno Gabi, hablabas justamente De Santa Diabla ¿Qué se viene ahora? Tienes ya... A veces los proyectos llegan Desde antes Con mucha anticipación O a veces terminas algo Y estás así como que... Mira, yo tenía clarísimo Que después de Santa Diabla Quería estar con mi familia Y descansar un poco Porque la verdad Las horas de grabación Cuando estás haciendo una novela Son muchísimas Y tengo familia Correcto Y los niños Yo sí siento que Oriana Que ya está un poquito más grande Le pegó mucho Digo, no le pegó grave Pero sí le hice mucha falta Entonces sí quiero dedicarme Un ratito a mis hijos Y estar como tranquila Unos meses Tampoco es que... Porque ya pasan dos meses Y ya estoy desesperada Correcto Por volver a actuar Pero sí Definitivamente me quedo en casa Un ratito Y ya luego Digamos final de año Comienzo A ver qué Telenovela Ver, renové, contrato con Telemundo Ah, qué sé Bien Sí, vienen tres proyectos ahí Ah, muy bien Eso es que tenemos a Gaby Espino Aquí para Larro Sí, correcto Aquí en nuestro canal ¿Cómo está el guapo? No se van a poder deshacer de mí Tan fácilmente Tranquila, esa no es la intención En ningún momento de la vida ¿Cómo está el guapo de tu marido, Gaby? Bello, allá está Ya a punto de sacar disco Es guapísimo Es guapísimo La verdad que sí Yo le dije O sea, uno no es ciego No soy de palo Le dije a tu marido Está bonito Ahora, Gaby Esa es la versión light Y porque estás tú presente Cómo se expresa la placa En realidad Pero, ¿sabes qué? A mí me encanta Que me vean a mi marido O sea, que digan que No se trata Claro, qué bueno O sea, lo mismo Podría estar con alguien Que no lo ve nadie Correcto Es como cuando los hombres Dicen, ay, no No quiero que salga así Pero, ¿por qué? Si tu mujer es guapa Es bella Obviamente dentro de lo normal Y todo eso Que sea admirada Pero, por favor Cuando yo lo entrevisté En Miami No, es que a mí me encanta Que me digan Que Gaby es bella Que Gaby es linda Él es fan tuyo, pues Sí, y yo soy fan de él Es increíble ¿Y qué opina él De tu personaje En Santa Diabla, todo esto? Pues orgullosísimo Bien contento Porque sabe que le puse Mucho a esto Y le puse mucha dedicación Y estuve bien enfocada No se pone celoso No, no Nosotros nos apoyamos muchísimo Nos necesitamos muchísimo Además, nos conocimos así Claro En esto Y no tenemos dos días en esto Entonces, si le necesitamos mucho Y nos Y nos apoyamos Nos veíamos ahí las escenas de besos Yo conversaba con Gabriela Que a veces Este Tú La gente que no hace novelas O que no es actriz Lo ve y dice Ay, el beso Pero Claro, es la magia Es la magia Es la idea Que engañara a la gente Digamos Correcto O sea, tenerlos dentro de una magia De un sueño Exacto O sea, con los besos con Yanka De alguna manera Ok, hay atracción Y ya Más real Pero cuando Es simplemente trabajo Es una escena más Es más Uno tiene que estar pendiente De que no mire la cabeza acá Porque la cámara La luz Aquí estamos con tu mano Sobre la espalda Te van indicando a veces Baja la mano Bésalo para allá Mueve acá Eso no es tan real Sí, sí, sí Y la gente Bueno, cuando sale al aire Uno es que no es actriz Pues se la cree tanto Yo veo esos besos y digo ¡Wow! Cuando sale al aire La cosa se ve toda seguida Pero eso fue por puro cortecito O sea Claro, tiene la luz aquí Todavía no Sí, sí, sí Bueno, muy bien En general Estamos todos muy contentos Se ha llenado el estudio Hay algunos fanáticos y fanáticas Por ahí La verdad es que La verdad es que Como te decía Eres muy querida No solo por tu persona De la novela Sino por lo que transmites Esa es la que transmites Eres divina La verdad es que Somos hermanos Los venezolanos Los ecuatorianos Somos pueblos hermanos Nosotros pasamos por situaciones Complicadas en estos momentos Hubo por ahí algo que Tuviste un pequeño problema Algo así Porque habías dicho algo Yo no lo digo como problema Yo creo que es la realidad Y nosotros tenemos que reflejarlo Eso pasó en una entrevista El día que Bueno, que pasó lo de Monica Speer Lamentablemente Y me llamaron Yo estaba súper consternada Con la noticia Fue terrible Aquí también, ¿no? Sí, a las nueve de la mañana Y hice esa entrevista Y me dijeron ¿Qué piensas tú? Y yo estaba, te lo juro Llorando Yo cuando me enteré Estaba llevando a mi hija al colegio Súper triste Y le dije Con esta inseguridad O sea, este es el día a día De Venezuela Hoy Es Mónica Y Mónica, digamos Es la cara del venezolano Que está sufriendo Que está pasando por esas situaciones Que fue vacaciones Incluso Es nuestro día a día Y dije ¿Sabes qué? Yo tengo hijos Yo soy mamá O sea, yo voy a proteger a mi familia Yo me voy a proteger yo Y si yo tengo que escoger A dónde ir Obviamente yo voy a escoger No voy a escoger A un lugar donde yo puedo correr peligro Y definitivamente Estamos pasando por un momento difícil En Venezuela Yo no estoy diciendo Que en los demás países No lo estén pasando Que no pasen cosas Pero estábamos hablando En ese momento De Venezuela Y yo dije ¿Sabes qué? Yo soy mamá Y por la seguridad de mis hijos Por mi seguridad Por mi integridad física Y la de mi familia Yo no quiero ir a Venezuela Con un caso puntual Además yo vivo hace muchos años Fuera de Venezuela Si tengo que escoger Ir a Venezuela En este momento no lo haría Por cuidarme Porque es un momento difícil Yo tengo muchos amigos venezolanos Amigos venezolanos Y me han dicho Oye, algún día para ir Me dice Diego, yo no voy Es imposible Y ojo, amo mi país Y si hay algo Que me duele muchísimo Y que me hace falta Que lo quiero hacer algún día Es enseñarle a mis hijos Mis raíces De dónde vengo En dónde nací Cómo es mi país Cómo es la cultura La comida Imagínate Criar a mis hijos En otro país Justo un venezolano Me escribía el día Que pasó lo de Mónica Y decía Bueno, hoy es Mónica, flaca Pero eso nos pasa Todos los días A nosotros aquí en Venezuela Vivimos con miedo Así es Y es muy triste Porque es un país maravilloso Para mí es el mejor país del mundo No está mintiendo Es una realidad Nosotros también Ellos somos hermanos Porque también sufrimos Por una serie de problemas Están tomando algunas medidas Pero es difícil Y no es tapar el sol con un dedo Aparte Como líder de opinión Uno tiene que también Poner su protesta Pero además O sea, digo Cada persona es individual Y además de decidir Dónde vive A dónde va Entonces Yo dije Sí Yo digo No, mira, por seguridad Yo no quiero ir a Venezuela Por mis hijos Por mi familia Ah, bueno O sea, revolución completa Ya no quiere a Venezuela Ya no quiere a Venezuela No, señores Yo amo a mi país Yo amo a mi país Pero hay problemas Como en todos los países del mundo Simplemente No quiero correr riesgos O sea, no quiero llevar a mi familia En un momento difícil Eso no era lo que tú estabas descubriendo Ponemos noticias y lo sabemos Además no estaba decidiendo Si regresar a Venezuela a vivir Yo vivo afuera Yo formé una familia afuera de mi país Estoy trabajando afuera En una empresa afuera Y simplemente Pues si tengo que escoger Ir en este momento a Venezuela Pues no Por miedo Como un montón de venezolanos Por miedo Porque así como la gente Tiene miedo de salir de su casa En las noches Por seguridad no lo hacen Eso mismo Sí, exacto Cada quien se cuida Y cuida a su familia Y ya Estamos en nuestro derecho Completamente de acuerdo Y te apoyan Bueno, nosotros vamos a continuar Con nuestra queridísima Gaby Espino Tenemos que irnos a un corte Porque le tenemos una sorpresa Ay, Dios mío ¿Qué será? No hay hombres ramos Tranquilidad Yo quería mi ramos Yo también No me dejan ni pasarme de nuevo Ya venimos con más